¡Hola amigos de Weyalince! ¡No se pierdan este 28 de octubre la película El Jeremías! ¡Hola chicos de Playmobil! Soy Mim Silva y hoy les voy a hablar de la nueva película de Sony, El Jeremías. ¿Es verdad que se está calentando el mundo? Ay mijito, no te preocupes por esas cosas, ya vamos a arreglar el cooler. Esta película mexicana nos muestra la historia de Jeremías, un niño de tan solo 8 años que es súper dotado con un IQ de 160. Y en esta película va a tener que luchar contra la mayor interrogante de todas, que es ¿qué quiero ser de grande? Además de lidiar con una familia bastante común. Desde que tengo memoria, supe que era diferente. Mi familia no me entiende. Ya era para que anduviera en la calle echando desmadre con los morros. En el punto número 1 ponemos el cast, ya que está lleno de actores nuevos, de actores que seguro van a seguir saliendo, porque en esta película, en El Jeremías, lo hicieron perfecto. Como por ejemplo tenemos a Martín Castro, que le hace de Jeremías, Karen Momo, que es la mamá, Margarita, Paulo Galindo, Onésimo, es su papá, y Cela Vega, ella sí es un poco más famosa, es la abuelita. Todos ellos lo hicieron fenomenal. Se vio mucha química y además de que no le piden nada a actores que llevan bastante rato. Así que deben ver El Jeremías. En el punto número 2 tenemos que poner la historia, porque es una historia muy blanca, muy fresca, muy natural, que es además divertida y no tiene que recurrir al doble sentido para que te haga reír, no tiene que estar llena de groserías para que tú te rías. Eso sí, tiene algunos chistes que tal vez no todos se entiendan, tienes que ponerle como mucha atención porque son capciosos y la vas a disfrutar muchísimo. ¿Qué ha sido tu película? Veme la cara. De verdad ha sido uno de los máximos placeres que he tenido profesionalmente, fue un proyecto que desde el comienzo estuvo lleno de armonía, lleno de buena vibra, y yo creo que por eso fluyen las cosas. Definitivamente los proyectos en los que tú ves que la gente reacciona y recibe, también como en el caso del Jeremías, que la gente en verdad ha amado este proyecto. Dices, no hay manera de que no lo amen porque en verdad nosotros lo hicimos con amor y es un trabajo súper honesto y que les estamos entregando así desde el corazón a todo el público. ¿Qué tal si tuvieras ese nivel de IQ? ¿Qué harías? El IQ del Jeremías, híjole, yo creo. Y además si tuviera obviamente como la influencia, cambiaría el sistema educativo de México. Yo creo que por ahí atacaría primero. Punto número 3, ponemos al pequeño Martín, quien lo hizo fenomenal, de verdad. Aplausos de pie para este niño porque tiene mucho carisma, muy por el contrario de lo que varias personas que aún no ven la película están diciendo. La verdad es que lo hace perfecto. Y si le crees que es un niño de IQ de 160, o sea, hasta tú te sientes torpe al lado de él. La verdad es que lo hizo perfecto. Y además, no solo le decimos nosotros, lo dice la crítica porque le dieron el premio a Ariel al actor revelación. Increíble, fue la atmósfera más divertida de todas. Tener un niño en el set, yo pensaba que iba a ser una cosa muy complicada trabajar con Martín, un niño de 8 años, pero resultó una cosa muy divertida. Llegamos a trabajar siempre con el mejor ánimo. Martín y yo tenemos nuestra versión alternativa de la película detrás de cámaras. Entonces la verdad la pasamos muy bien, muy, muy bien. Híjole, hay tantas cosas por hacer, pero yo creo que definitivamente habría que enfocarse en la educación. Siento que un talento como este no debería desperdiciarse en eso, como en tratar de tener una mejor educación para nuestros niños en nuestro país. En el punto número 4 ponemos el soundtrack, ya que el director le dio la oportunidad a varias bandas de Hermosillo que tocaran covers de éxitos de los 70s, 80s, como Smoke on the Water. La verdad es que lo hicieron muy bien. Puede que suene mal, esto que estoy diciendo, pero les quedaron perfectas. Y además se agradece que pusieran este tipo de música y no como la típica de cuando estás viendo una película que se centra en el norte y entonces escuchas como puro corrido y cosas así. Entonces está como muy padre. Pues feliz, muy orgulloso de que por fin se pueda estrenar esta película después de dos años ya. La verdad conocer a gente nueva, actores muy reconocidos como Jesús Ochoa, Isela Vega, Daniel Giones Cacho y también poder hacer nuevos amigos, ayudar a los demás, a mis compañeros por ejemplo. Si les va mal, yo de que ah pues miren, tanto esto y lo otro y así. En el punto número 5 ponemos la enseñanza de esta película. Porque aunque no tengas un IQ de 160, es muy fácil identificarte con muchos personajes. Además de que te enseña los valores de la humildad, la familia y todo de una forma muy divertida. ¿Y tú qué quieres ser de grande? Lo importante es que este morro nos va a sacar de pobres, ¿no? ¡Jaque mate! ¡Jaque mate! ¡Jaque mate! ¿Qué vamos a hacer con la feria que no vamos a ganar, eh? ¿Vamos? ¿Por qué hablas en plural? Estos fueron los 5 puntos de El Jeremías. Se estrena este 28 de octubre. En cuanto la veas, cuéntanos qué te pareció. Y si no la has visto, pero ya viste nuestra reseña, cuéntanos qué esperas de ella. Si no te has suscrito, hazlo ahora porque es gratis y muchas veces tenemos regalitos. Hoy no, pero la mayoría del tiempo sí. En la caja de descripciones te dejamos todas nuestras redes sociales para que nos sigas. Muchísimas gracias a nuestros amigos de Sony por invitarnos a la alfombra roja y a ver la película. Yo soy Mim Silva. Hasta la siguiente película. Hoy voy a ser autodidacta. Con gusto, yo también quiero ser autodidacta. La vida es muy larga. Es que Madruga encuentra todo cerrado.